Bienvenidos, la bola de fuego, la nube de luz, la shequina, el pájaro de fuego, el makemake, el vimana, son las diferentes interpretaciones que nuestros antepasados habrían dado a los hoy conocidos objetos voladores no identificados e incluso a sus tripulantes, confundiéndolos tal vez con deidades a estos seres o con ángeles en ciertos casos. El resultado es un trabajo de investigación que hemos programado para ustedes al derredor de lo que han sido los contactos con los seres tripulantes de estas naves, conocidas por ahora como contactos extraterrestres. Y es que no hay un solo libro que registre la historia o la génesis de alguna cultura o civilización en nuestra humanidad que no nos hable en alguna parte sobre el detalle de seres viniendo del cosmos a mezclarse con esta humanidad. Así tenemos muchos libros en la historia como los tibetanos del Kanchur que reúnen más de mil libros y son textos sagrados del lamaísmo. Y estos constituyen la colección más extensa de cuantos libros escritos y planos existen. Hasta hoy solo han sido descifrados una centésima parte de los textos del Kanchur. En ellos se nos habla repetidamente de seres que aparecen del cielo y de perlas luminosas en la que estos se transportan. Otro libro es el Mahabharata, una epopeya popular de la India. Aquí también encontramos desconcertantes testimonios sobre la visita de estos seres. Una y otra vez nos encontramos con la palabra Vimana. Son vehículos celestiales que con la ayuda del mercurio y un fuerte viento de propulsión vuelan a grandes alturas. Y así en lo sucesivo. En la Torah, el Pentateuco hebreo, el Canón Palí de los budistas, los analectos del confucionismo, el Bhagavad Gita, el Bhagavatam del Ramanismo, el Tao Tequim del Taoísmo, el Aotze, el Corán, etcétera, etcétera, son muy ricos en relatarnos la relación entre los habitantes de nuestro planeta y seres provenientes del cosmos. En la antigüedad, si bien consideramos estos relatos como sorprendentes, no habría forma de obtener una prueba o evidencia física. Sin embargo, estas historias de avistamientos y contactos con seres celestiales están ampliamente documentadas a través del arte de la pintura, por medio de la cual han quedado plasmadas muchas experiencias. Y es que durante la Edad Media se producen muchos avistamientos de los hoy conocidos como objetos voladores no identificados en los cielos, los mismos que no tuvieron realmente difusión, ya que las noticias y sucesos para entonces se difundían con harta dificultad por la natural ausencia de medios para hacerlo. Pero en muchos relatos y en numerosas manifestaciones artísticas queda la huella de aquellos hechos insólitos, como este cuadro pintado en el año de 1437 por Fran Angélico, en la que el artista pretende ilustrar cómo Nicolás de Bari logra salvar un navío a punto de naufragar desde el interior de una esfera resplandeciente. Aquí, una pintura de Plodoardo, quien escribió la famosa obra literaria denominada Anales. En ella relata sus avistamientos. Aquí nuevamente Fran Angélico grafica la aparición sobre las aguas de una esfera de color dorado. En 1520, en Erfurt, Alemania del Este, una maravillosa estrella y muy luminosa apareció de improviso en el cielo. En el siglo XV, el pintor fiorentino Filippo Lippi realizó esta obra conocida como la Madonna de San Giovanni, cuadro en la que se representa un extraordinario documento ovni. En la parte superior derecha se observa un objeto lenticular que flota en el cielo y expande una luz. Cerca, un hombre lo observa desde abajo. En la crónica de Nuremberg, editada en 1493 por Hernán Scherdel, se refiere a la observación de un objeto gigantesco que, emanando una luz muy fuerte, atravesó toda Alemania. El tapiz Valleux, encargado por la reina Matilde en el siglo XI, conmemora la aparición de un cuerpo celeste en el mes de abril de 1066. La inscripción indica, estos admiran a la estrella. Este gráfico de la historia universal del año 1666 habla de la aparición de un objeto sobre la ciudad de Jerusalén. Las naves aéreas en las que llegaban portentosos hombres celestiales se encuentran metamorfoseadas en forma de discos y círculos mágicos. En este relieve mesopotámico hallamos el disco alado que fue vehículo de los dioses, protegido por dos seres alados. La misma imagen ha sido descubierta en numerosos puntos del planeta. Este es un sello que pertenece a los primeros albores de la humanidad, en Mesopotamia. Señala la adoración y presentación de tributos por parte de los sumos sacerdotes hacia los dioses voladores, los mismos que se hayan protegidos por signos cósmicos y animales fabulosos. De esta manera podríamos contar con innumerables testimonios en pintura que nos sugieren que esta humanidad fue visitada por seres poderosos que llegaron de las estrellas. Enseñaban a los hombres, se mezclaron con ellos, los manipulaban o los destruían, pues todo lo bueno y todo lo malo dependía de ellos. Si bien la historia se mantiene, para hoy podremos decir que tenemos una diferente óptica, pero de la misma realidad. La aparición de seres provenientes del cosmos eran representadas con alas, ya que era la única manera que tenían estas culturas de explicar su desplazamiento por nuestra atmósfera, de estos seres celestiales, los cuales han sido considerados por unos como seres divinos y por otros como los virreyes del cielo. Así, por ejemplo, en la cultura musulmana, el jefe de las virtudes es el arcángel Miguel. A través de los tiempos y las culturas, Miguel se reconocería como santo patrón, como una de las valquirias, el guerrero alado. Los ángeles se encuentran en la génesis mismo de todas las historias, cumpliendo una necesidad del hombre, cual es la de estar cerca de sus dioses. Ellos sufren esta obsesión con lo sobrenatural o lo sobrehumano. Los ángeles son seres guardianes del reino intermedio entre el cielo y la tierra, y como tales han de llenar este espacio conceptual físicamente. La gran pregunta es, ¿son seres etéreos o son seres como nosotros, procedentes del cosmos? Los ángeles son una forma de darle sentido a los acontecimientos de las historias y leyendas. Las cosas suceden con frecuencia, un ángel puede ser la forma de explicar por qué y cómo sucedió. La historia nos cuenta que hace miles de años, Babilonia, Egipto y Asiria ya eran ricos en el contacto con seres alados. Algunos eran interpretados como dioses, otros mensajeros de los dioses. Parte hombre, parte águila o toro, a veces león, eran protectores de la humanidad y mensajeros. Este es un arquetipo que se eleva donde quiera debido a la naturaleza de la realidad física. Cuerpo, aire, ala, vuelo, todo entre el cielo y la tierra. Esto es universal. Cualquier grupo humano puede verlo, analizarlo y hacerse la pregunta, ¿dónde está la conexión? ¿Cómo se relacionan estos seres con lo divino? Pues en todas las religiones los ángeles son mensajeros de la deidad. Su nombre significa eso. La palabra ángel viene del griego ángelus, que a su vez es una traducción literal de la palabra hebrea malá, que significa mensajero. En Persia surgió una religión llamada el zoroastrismo, una religión que creían en dos seres supremos y seguía el principio del dualismo. El dualismo es la idea de que la historia, el mundo se divide en dos puertas, una buena y otra mala, que están en conflicto perpetuo. De esta manera se compone la historia, del origen, la génesis mismo de culturas y civilizaciones al derredor de todo nuestro planeta. La interpretación fue diferente, la época también lo fue. A lo mejor ahora podremos tener un concepto diferente, una nueva óptica, pero de la misma realidad. La historia no se ha detenido y en cada época ha tenido su interpretación. Es así, cuando en el origen de nuestra América surgen las historias, también encontramos la presencia de estos seres. Para todos es conocido que nuestros pueblos del pasado tienen su época en el transcurso de la historia. Así, podemos recordar que los quitus, puruaes, invayas, cañaris y otras culturas que en su vivir relacionaban a seres celestiales entre la actividad agrícola y los cultos religiosos, que por lo general era la de rendir tributo a los dioses cósmicos como el sol, la luna, la madre tierra, montañas, fenómenos naturales, tótems, etc. Los cañaris en particular lo rendían culto a la serpiente o a la guacamaya y por supuesto al sol, a la luna, a la tierra y a muchos otros más. Por ello era una religión politeísta. Pero es importante resaltar que el sol o inti fue un objeto de poderosa veneración para los cañaris. Referente a la luna, la veneraban por ser la diosa de la fecundidad y además por permitir la calendarización del ciclo agrario de la pachamama y su potencial productivo. De esta manera, todas las culturas indígenas de nuestra América también tuvieron su relación con seres provenientes del cosmos, de quienes tuvieron su propia interpretación también como seres alados. Pero ¿de qué otra manera podrían interpretar a un ser que se desplazaba por nuestra atmósfera si no es con alas? Lógicamente esta historia nunca ha podido ser aceptada ni comprendida por Occidente. Por eso la llaman mitología. Pero es a partir de 1492, con la cruel llegada de la conquista de los españoles, que vinieron a matar a nuestros indios, a violar a sus mujeres y a robarse el oro, estos pueblos originarios fueron sometidos a imposiciones culturales, sociales, tecnológicas y religiosas, las mismas que para hoy han quedado al descubierto en la esencia de su intención, pues el objetivo era el oro y el pretexto la religión. Todo esto generó en nuestros hermanos americanos una gran frustración, ya que su cultura se vio totalmente agredida y confundida debido a que les cambiaron a su guacamaya por Adán y Eva, teorías que como sabemos en la actualidad ya han sido descartadas por quienes las difundieron. Avanzando en la casuística de los contactos con seres extraterrestres, podemos decir que se inicia la época contemporánea precisamente en las décadas de los 40 y 50, durante las cuales registraremos los primeros testimonios serios, a decir de la evidencia presentada por sus protagonistas. George Adamski fue el primer hombre contactado por los seres del espacio que alcanzó con sus relatos y sus fotografías una fama mundial. Todavía se discute la realidad del hecho, pero las pruebas están aquí. Adamski tuvo amplios conocimientos de astronomía y un buen instrumental óptico, lo que le permitió hacer un banco de pruebas de su experiencia. En 1946 logra fotografiar desde el Monte Palomar este objeto gigantesco y que a decir de los testigos que incluían a dos radioemisoras, este objeto se balanceaba en el espacio sin hacer el menor ruido. Era totalmente negro y no tenía ninguna cabina visible, a decir de los testigos. También tenía la forma de un cigarro negro. Mientras todos decían que se trataba de una nave interplanetaria, Adamski se mostraba reticente a aceptar esa posibilidad. Pero no duraría mucho su escepticismo, ya que dos meses más tarde, Adamski logró obtener estas impresionantes fotografías, las mismas que estuvieron seguidas de un contacto. Sería para entonces la primera vez que se podría fotografiar a estos seres y tener una clara impresión de cuáles son sus intenciones. A decir de Adamski, este ser con el que él tuvo contacto tenía el pelo platinado y le llegaba hasta los hombros. Asimismo, utilizaba una especie de traje diferente a los que para entonces se conocían. Este ser tenía el rostro radiante y lucía una sonrisa muy amigable, iniciándose de esta manera lo que sería un amplio diálogo con el alienígena, el mismo que le confesaría a Adamski que procedía de Venus, seres que estaban preocupados por las pruebas atómicas que se venían realizando en el territorio de la Unión Americana, las mismas que estarían generando radiaciones extremadamente peligrosas que afectarían el entorno cósmico. El venusiano explicó también que viajaban por el cosmos en grandes naves en forma de cigarro y que de estas surgían pequeños aparatos de reconocimiento conocidos ya para ese entonces como platillos voladores.